Beneficios de la anara. La piña en dietas para adelgazar. Su bajo valor calórico, su aporte de fibra, pectina y vitamina C, su capacidad de eliminar líquidos y su efecto saciente, hacen de la piña una fruta muy recomendable para utilizar en una dieta para perder peso. También se ha comprobado que la bromelina tiene el poder de digerir las grasas lo que se puede aprovechar en el tratamiento de la obesidad. La piña como diurético. Problemas de retención de líquidos. La piña o anana es un buen diurético. El contenido de asparagina, bromelina y de potasio, que neutraliza el sodio y el ácido cafeico, ayudan a eliminar agua del cuerpo. Estos componentes evitan la formación de edemas o retención de líquidos en el organismo y colaboran en afecciones como gota, ácido úrico, artritis, etc. Propiedades anticoagulantes. Por su contenido en bromelina, que está formada por tres enzimas combinadas bromelina, extranasa y ananasa, resulta muy adecuada para la circulación ya que este componente disuelve los coágulos que puedan formarse y fluidifica la sangre. Combate la hipertensión. Por las mismas razones anteriores la piña disminuye la presión sanguínea elevada o hipertensión. Además la piña por su contenido de hidratos de carbono, riqueza en potasio y bajo aporte de sodio, resulta muy recomendable para personas que sufren de hipertensión arterial o afecciones de vasos sanguíneos y corazón. Piña como fuente de vitamina C aumenta las defensas. La vitamina C favorece la absorción del hierro de los alimentos y colabora en la formación de colágeno, huesos y dientes. También fortalece el sistema inmunológico, aumentando las defensas del organismo, y ayuda a la creación de glóbulos rojos y blancos. Favorece la actividad muscular y al sistema nervioso. El ananá contiene abundante potasio que es un mineral necesario para la transmisión y generación del impulso nervioso y para la actividad muscular normal. Propiedades antiinflamatorias de la piña. Una dieta rica en piña resulta muy útil para reducir, y hasta eliminar el dolor en caso de problemas de espalda, esguinces o luxaciones. La piña como laxante. La piña es un gran laxante gracias a la acción de su fibra que previene el estreñimiento y mejora todo el tránsito intestinal. Previene problemas cardiovasculares. La bromelina contenida en la piña disuelve los coágulos que puedan formarse en la sangre, esto ayuda a prevenir problemas circulatorios como trombosis, ataques cardíacos y apoplejías. La piña ayuda a regular el metabolismo. Su aporte de yodo resulta indispensable para el buen funcionamiento de la glándula tiroidea, que regula el metabolismo del organismo. Problemas degenerativos y cardiovasculares. El efecto antioxidante que tiene la vitamina C contribuye a reducir el riesgo de múltiples enfermedades, entre ellas las cardiovasculares, las degenerativas e incluso el cáncer. Otros beneficios de la piña o ananá para la salud. La piña ayuda al control de la glucemia en la persona que tiene diabetes. Reduce el colesterol malo. Reduce el estrés. Combate la anemia. Falta de hierro. El ananá es desintoxicante y depurador. Contraindicaciones del ananá. Las personas que padecen insuficiencia renal y requieren dietas bajas en potasio, deberán controlar el consumo de piña. Asimismo, si se sufre o se sufrió de cálculos renales es recomendable evitar la ingesta de piña porque el ácido oxálico que contiene la piña puede formar sales con ciertos minerales como el calcio y formar oxalato cálcico. ¿Qué es la bromelina de la piña? Como ya hemos citado, entre los beneficios de la piña está su contenido en la bromelina, que es una enzima digestiva que se extrae del tallo y de la fruta de la piña cruda. Ananás comosus, familia de las bromeliaceas y que contiene azufre. También la venden como un compuesto para ablandar las carnes. La bromelina contiene entre otros componentes varias enzimas proteínasas de las que se han demostrado, tanto en el laboratorio como en estudios en animales y humanos, sus propiedades antiinflamatorias, antitrombóticas, antiedematosas que evitan el edema y fibrinolíticas que deshacen los coágulos. Se ha encontrado que la bromelaina es un agente antiinflamatorio eficaz en la reducción de las enfermedades que conllevan inflamación como hinchazones, sinusitis aguda, dolor de garganta, artritis o gota. La bromelina es un anticoagulante natural y también hay evidencias de que la bromelina puede provocar cambios beneficiosos en los glóbulos blancos de la sangre, por lo tanto mejora la función inmune. La bromelina contiene potentes propiedades antiinflamatorias, por lo que es una buena ayuda en casos de cicatrización de lesiones musculares menores, tales como torceduras o esguinces. En los resultados de un estudio se encontraron evidencias de que puede ser de gran ayuda en casos de artritis reumatoide. También hay indicios de que la bromelina tiene propiedades anticancerígenas aunque esto no ha sido probado. Existen varios estudios recientes en que se ha vinculado la inflamación crónica con el cáncer, por lo cual, cualquier acción contra el cáncer de la bromelina puede deberse a sus propiedades antiinflamatorias. ¡Gracias! ¡Gracias!